Rubalcaba ya no haya que decir, dijo bueno que el presidente Rajoy dijo que no iba a subir los impuestos, que no iba a tocar la educación, bueno y yo le digo a Rubalcaba lo siguiente, usted sabe que todo esto, lo de subir los impuestos, lo de tocar la educación, para claro tocar la educación porque que en España hay que los valores tienen que volver a surgir y los impuestos bueno hay que tocarlos porque usted sabe, usted mejor quiera y que usted entró acá en el año 82 con Felipe González, todo lo que ocurrió, lo que ocurrió esos 14 años y los 8 años escasos de Zapatero, por eso hay que subir los impuestos, no quiere decir que falle el discurso del presidente Rajoy, el presidente Rajoy es un héroe, ya se lo he dicho varias veces, cosa que no ha sido ni Felipe González, ni usted, ni Zapatero, no han sido héroes, ¿por qué? porque no han tenido una España en la situación que la recibió el presidente Mariano Rajoy, entonces por lo tanto como persona inteligente que soy, persona intelectual tanto en España como en Venezuela, yo le digo realmente que ustedes por no mantenerse con la boca cerrada porque saben que el problema, ustedes lo subvencionaron, lo diseñaron, los 14 años de Felipe González del 82 al 96 y luego posteriormente con los 8 años escasos de Zapatero, entonces lo mejor es que usted como español espere las soluciones del presidente Mario Rajoy y no esté hablando tantas cosas de las que usted tampoco va a solucionar, porque si usted las creó, usted como español le digo espere las soluciones del presidente Mario Rajoy que también son para los socialistas, esto es una reflexión que le envío desde la capital de España a usted y a todos los de su partido y también junto a ello a Izquierda Unida, que realmente no pueden hablar de ningún progreso porque no solamente han destruido España, también sus comunidades, el caso de Andalucía, el caso de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Entonces, y el caso de Cataluña, no hay que hablar tanto, señor Rubalcaba, y espere las soluciones del Partido Popular que ya están puestas y ya están servidas por parte del gobierno. Gracias por su atención, como siempre, les habla Carlos Alberto Costas Suárez, como usted sabe, yo soy investigador de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca Nacional de Cataluña, de la Biblioteca François Mitterrand de Francia, y otras cosas que necesiten averiguar acerca de mi persona, en mis 41 años defendiendo los derechos humanos, pueden hacerlo por google.com y youtube.com, poniendo mi nombre por separado. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes.